Vamos a comenzar, Inshallah, con la clase de hoy. Audvideh minashaytani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Señor mío, abre mi corazón, dame valor, facilita mi misión, suelta el nudo que hay en mi lengua para que comprenda mis palabras. Amén. Bueno, para el día de hoy hemos preparado y me ha ayudado muchísimo Amina para esta clase, alhamdulillah. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el ayuno voluntario y el ayuno obligatorio. Vimos ya algunas cositas en clases anteriores. Vamos a ver un hadith que lo vamos a volver a repetir, que no está de más, que tiene que ver con las virtudes del ayuno. Pero después vamos a incorporar más, a medida que vamos charlando, vamos a incorporar otro conocimiento más, ¿sí? Si no me comprenden algo por mi voz o lo que sea, me paran y me dicen, hermana, repetí porque no entendí, ¿sí? Por favor. Entonces, sobre la virtud del ayuno. Esto ya lo hemos visto anteriormente, lo vamos a volver a leer. Alá se atribuye a sí mismo el ayuno para que le honremos y exaltemos, ¿sí? Abu Huraira relató que el mensajero de Dios, Salalahu Alehi Huasalan, dijo, El ayuno es una protección del fuego. El ayunante debe, pues, abandonar toda relación sexual y todo mal comportamiento. Y si alguien lo agrede o la insulta, debe decir, yo estoy ayunando dos veces. Y por aquel en cuyas manos está mi vida, el olor que proviene de la boca del ayunante es mejor para Dios que el perfume del almizcle. Dios dice del ayunante, deja su comida, su bebida y sus deseos por mí. El ayuno es para mí y yo recompensaré por él. La buena obra tiene su recompensa multiplicada por diez. También agrega, el ayunante goza de dos alegrías. Cuando desayuna se alegra y cuando se encuentra ante su señor se alegra por su ayuno. Aquí encontré otros dos hadices que tienen que ver también con la virtud del ayuno. Donde estos están en Buhari, ¿sí? Estos hadices. Sahal relató que el profeta Salalaho Alehi Guasalan dijo, En el paraíso hay una puerta llamada Alrayán. Por ella entrarán los ayunantes el día de la resurrección. Y no entrará nadie más fuera de ellos. Se dirá, ¿dónde están los ayunantes? Ellos se levantarán y nadie más entrará por ella fuera de los ayunantes. Tras que los ayunantes entren, se cerrará la puerta y nadie más podrá entrar por ella. Abujura era relato que el mensajero de Dios Salalaho Alehi Guasalan dijo, Quien da en caridad dos tipos de bienes por la causa de Dios será llamado desde los portales del paraíso. Y se les dirá, Siervos de Dios, aquí está la prosperidad. Los que solían practicar el Salat serán llamados desde los portales del Salat. Los que participaban en el Jihad serán llamados desde los portales del Jihad. Los que ayunaban serán llamados desde el portal de Alrayán. Y los que daban limosnas serán llamados desde el portal de las limosnas. Abubakar dijo, Que mis padres sean ofrendados por ti. Seguramente que quien es llamado desde estos portales no pasará apuro alguno. ¿Habrá alguien que sea llamado desde todos los portales juntos? Es lo que él pregunta. El profeta Salalaho Alehi Guasalan dijo, Sí, y espero que seas tú uno de ellos. Estos hadices, como dije antes, están en Buhari. Y tienen que ver con la virtud de lo que significa el ayuno, ¿sí? Que es un gran acto de adoración. Y que tiene muchísimas recompensas. A modo de repaso, ya hemos aprendido en la clase número 3, que en el Islam el ayuno es la adoración a Alá, absteniéndose de comida, bebida y el coito desde un poco antes de que sale el sol hasta que se pone el sol. El ayuno puede ser de dos tipos. El FART o obligatorio, el NAFL o ZUNNA, que son voluntarios. El ayuno NAFL lo explicamos más adelante. El mes de Ramadán, ya hemos explicado cuándo es y qué es obligatorio ayunarlo, ¿sí? Esto es sobre los ayunos obligatorios. Tenemos el mes de Ramadán y tenemos los ayunos de la persona que debe pagar un kafara. El kafara es la expiación. Entonces, lo que es el mes de Ramadán, ya lo hemos visto en clases anteriores, y el kafara, la expiación, es si una persona tiene relaciones sexuales durante el día en Ramadán, debe expiar su pecado, dejando libre a un esclavo o ayunando dos meses consecutivos o alimentando a 60 personas necesitadas. También hay un kafara por romper el estado de Ihram para quien está haciendo Umbra o Hajj, y por romper una promesa. O sea, se pagan expiaciones por esas tres cosas. Estos ayunos que se hacen para expiar un pecado se consideran obligatorios. Y las reglas de los ayunos obligatorios les aplican. Las reglas del ayuno obligatorio. Todo musulmán, hombre o mujer, adulto, que cumple con los requisitos debe ayunar. Entonces, ya explicamos anteriormente quiénes son las personas que tienen obligación de ayunar el mes de Ramadán. En general, las mismas reglas se aplican para una persona que tenga que pagar un kafara, una expiación. Lo que quiere decir, por ejemplo, que si una mujer tuvo relaciones sexuales en el día de Ramadán y tiene que ayunar dos meses consecutivos, los días que tenga la menstruación no debe ayunar, pero debe retomar el ayuno consecutivo tan pronto finalice su sangrado. Para los ayunos obligatorios es requerido que la persona tenga la intención, lo que es la NIA, antes del fallar. O sea, tenga la intención de ayunar ese día antes de que comience la hora del fallar. ¿Qué quiere decir tener la intención de ayunar? No es necesario articularlo con palabras, ya que la intención es algo que está en el corazón, pero si debe haber pensado antes del fallar, este día ayunaré por Ramadán o por kafara. En el mes de Ramadán es prohibido romper el ayuno a menos que la persona tenga una excusa válida. Sobre los ayunos voluntarios, los ayunos voluntarios tenemos el ayuno zunda, que eran los ayunos que realizaba el profeta Mahámen Sallalahu Alaihi Wasallam, y los ayunos nafal. El ayuno voluntario es el ayuno que realizamos fuera del ayuno obligatorio prescripto por Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Estos ayunos se consideran zunda si fue hecho o recomendado por el profeta Mahámen Sallalahu Alaihi Wasallam. O nafal, si es un día cualquiera que queramos ayunar. O sea, el nafal es hoy me levanto y digo quiero ayunar y ayuno. O sea, no es un ayuno ni zunda, no es un ayuno obligatorio. Quiero hacerlo, lo hago. Eso es nafal. Los ayunos zunda son El ayuno en el mes de Shabán. Los días blancos, que son los días de luna llena, del 13, del 14 y del 15, de cada mes del calendario islámico. Y esto lo voy a recalcar, del calendario islámico. No son del 13, del 14, del 15 del calendario gregoriano. Tengan en cuenta esto porque no tienen coincidencia. El calendario islámico es el calendario musulmán y los días blancos hacen referencia al 13, 14 y 15 del calendario islámico. Son días blancos porque la luna es... Son los días, las noches de luna llena. Entonces, esas noches las van a ver mucho más iluminadas, mucho más claras que el resto de las noches. Por eso se le dicen los días blancos. Ayunar los lunes y los jueves es también zunda. El profeta Salalahu alayhi wa sallam prescribió como zunda el ayuno voluntario de los seis días del mes de Shabán. Abuayyub, que Allah esté complacido con él, informó que el mensajero de Allah, Salalahu alayhi wa sallam, dijo Para el que ayune durante el mes de Ramadán y continúa ayunando seis días de shawwal, esto será como si ayunara una vida entera. Narrado por Muslim Abu Dauda, Tirmidi, Al-Nisay y Ibn Maya. Otro de los ayunos voluntarios son los primeros días del mes de Dulhichya y Arafa. El mensajero de Allah solía ayunar los nueve días de Dulhichya, reportado por Imam Ahmad y Abidaut. En el mes de Moharram, es zunda ayunar el día de Ashura y el día anterior al mismo. Aisha dijo, Quraysh solía ayunar el día de Ashura durante la época de la ignorancia. El mensajero de Dios, Salalahu alayhi wa sallam, también lo ayunaba. Y cuando llegó a Medina, lo siguió ayunando y ordenó que se ayune. Cuando el ayuno de Ramadán se prescribió, dejó de ayunar Ashura, así pues, quien quiera lo ayunaba y quien no quiera, no ayunaba. Este hadis está en Buhari. También Abdullah bin Abbas dijo, El profeta Salalahu alayhi wa sallam llegó a Medina y vio que los judíos ayunaban el día de Ashura. Dijo, ¿qué es esto? Ellos dijeron, los judíos, es un día bueno, en este día Dios salvó a Banu Israel de sus enemigos. Musa ayunaba en este día. El profeta Salalahu alayhi wa sallam dijo, pues yo tengo más derecho a Musa que vosotros. Lo ayunó y pues, lo ayunó, pues, y después mandó a que lo ayunen. Esto está en Buhari. Sobre el ayuno Nafal, es ayunar cualquier otro día no mencionado en los ayunos Sunna y se considera un ayuno Nafal. Como les dije antes, me levanto un martes y digo, quiero ayunar y pongo la intención de ayunar y ayuno ese día. El ayuno de David, el profeta dijo, el mejor ayuno es el ayuno de Daud, David. Él ayunaba un día sí y un día no. Buhari y Muslim. Disculpen que tomo agua. Las reglas del ayuno voluntario. El ayuno voluntario se puede hacer en cualquier momento con algunas excepciones que mencionamos más adelante. Abdullah bin Ammar solía ayunar todos los días. Él nos cuenta, se le informó al mensajero de Alá sobre mis ayunos y él me visitó y dijo, ¿Acaso te es suficiente ayunar tres días al mes? Yo dije, oh mensajero de Alá, yo puedo hacer más. Él dijo, cinco, yo dije, puedo hacer más. Él dijo, siete, yo dije, puedo hacer más. Él dijo, nueve, yo dije, puedo hacer más. Él dijo, once, por mes, y luego agregó, no hay un ayuno mejor que el ayuno de David, que era de medio año, en días alternados. Esto está en Buhari. En este hadith, vemos que este hombre ayunaba a diario y el profeta no le prohibió ayunar, solo le dijo que no ayunara tanto. No es necesario tener ñía antes del fallar, como vimos en los ayunos obligatorios, en el ayuno voluntario, el voluntario no es necesario tener ñía antes del fallar para el ayuno voluntario. El profeta Salalás Aleijí Guasalán dijo, una vez en el día de Ayura, quien haya comido hoy, que no coma más y ayune, y quien no haya comido, que no coma y continúa ayunando hasta el fin del ayuno. Esto está en Buhari. El ayuno de Ayura es voluntario y el profeta dijo que los que ya comieron hoy, comiencen a ayunar a partir de ahora, lo que quiere decir que no tenían intención de ayunar antes de fallar. Una vez, el profeta le preguntó a ella, ¿hoy tenemos algo de comer? Y ella dijo, no. Él dijo, entonces, hoy ayuno. Esto está registrado en Muslim. Se puede romper el ayuno voluntario sin excusa. El profeta Salalahu Alehu Asalam, hermano Asalam, hermano a Salman y a Budarda. Salman fue a visitar a Budarda y encontró a Umdarda vestida con una ropa llena de parches. Él le preguntó, ¿por qué estaba así? Y ella dijo, a tu hermano, Abu Ad-Darda, no le interesan las cosas de este mundo. Abu Ad-Darda preparó una comida para Salman. Salman le pidió que se sentara a comer con él. Pero Abu Ad-Darda le dijo, estoy ayunando. Salman dijo, no comeré hasta que tú comas. Entonces, Abu Ad-Darda comió con Salman. Cuando llegó la noche, Abu Ad-Darda se levantó a rezar, pero Salman le ordenó que durmiera y Abu Ad-Darda durmió. Ordenó que durmiera y durmió. ¿Hasta ahí ya? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces lo termino de decir yo. Ok. Después Abu Ad-Darda se despierta otra vez más tarde en la noche y Salman le dice, vuelve a dormir. O sea, se despierta a rezar y Salman le dice, vuelve a dormir. Entonces, Abu Ad-Darda se va a dormir otra vez. Cuando llegaron a la tercera parte de la noche, un poco antes del Fajr, Salman se despierta y despierta Abu Ad-Darda y le dice, ahora vamos a rezar el Tahajjud y se van a rezar el Tahajjud juntos. Entonces, cuando terminan de hacer el Tahajjud hacen el Fajr y después del Fajr Salman le dice Abu Ad-Darda o Abu Ad-Darda ciertamente tu señor tiene derechos sobre ti y tu cuerpo tiene derechos sobre ti y tu familia tiene derechos sobre ti. Así que dale los derechos a cada uno. Después que esto sucedió, Abu Ad-Darda se fue donde el profeta a contarle lo que había pasado y el profeta dijo que quiere decir Salman ha dicho la verdad. Entonces, eso es el final del Hadith. Este Hadith normalmente se utiliza para mostrar cuando una persona está siendo muy extrema en sus actos de adoración que el Islam no incita a ese extremismo. pero también vemos en el Hadith que Abu Ad-Darda estaba ayunando y Salman lo forzó a romper el ayuno. Entonces, cuando Abu Ad-Darda se fue a quejar del profeta de todo lo que había pasado con Salman, el profeta le dijo Salman tiene la razón, o sea, Salman estaba haciendo lo correcto. Que nos da a entender también que Abu Ad-Darda estaba haciendo ayunos excesivos y Salman lo forzó como quien dice a romper su ayuno, su ayuno voluntario. Entonces, eso nos muestra que no hay que tener una razón válida para romper el ayuno cuando es un ayuno voluntario. En Ramadán, sí. En Ramadán, si estoy ayunando no puedo decir ay bueno, rompo el ayuno y como. No. Pero en, fuera de Ramadán, en cualquiera de los ayunos voluntarios, uno no tiene que tener razón. Si quiere romper el ayuno, lo rompe y ya. Ok. Shalom. Perdón Natalia, que te debo haber dejado las notas cortadas. Ya saqué la jera. Ya saqué a la jera. Ya, a la jera. Bueno, pero es importante tener en cuenta esto. Todos los extremos, o sea, no están buenos, ¿sí? O sea, cuando uno hace un acto voluntario, lo tiene que hacer con moderación. Ya hablamos antes también de la moderación, ¿no es cierto? Vamos a ver las diferencias entre el ayuno voluntario y el ayuno obligatorio. En el ayuno voluntario se puede cortar en cualquier momento. También la intención de ayunar se puede poner en el mismo momento que se decide ayunar de forma voluntaria. la mujer debe tener permiso de su esposo para hacer el ayuno voluntario si está en la ciudad, si su esposo está en la ciudad, si está con ella. El profeta Salalahu Alejo dijo, una mujer no puede ayunar ni siquiera un día cuando su esposo está presente, a menos que tenga su permiso. Excepto en el mes de Ramadán. Esto está registrado en Buhari Muslim. Algunos sabios han explicado este hadith diciendo que se refiere al ayuno voluntario y que la razón por la cual la mujer debe pedir permiso es para evitar que él la busque o la toque con deseo sexual mientras ella está ayunando. Se le recomienda al hombre que si su esposa le dice que quiera ayunar que se lo permita. O sea, que es más una forma de prevenir. Si su esposo no está en la ciudad o está enfermo y es imposible que la busque con deseo sexual durante su ayuno, entonces ella necesita su permiso para ayunar. El ayuno obligatorio no se puede cortar en cualquier momento y se debe reponer antes de que llegue el próximo ayuno obligatorio. La mujer no tiene que tener permiso previo de su esposo para cumplir el ayuno obligatorio. Los días que está prohibido hacer ayunos voluntarios. Los días de Eid. Omar dijo el mensajero de Alá prohibió ayunar estos dos días. El día de Eid al Fitor es el día de romper el ayuno. El día de Eid al-Atajah es el día de comer de lo que se sacrificó. Reportado en Atirmiri y Abidawud. Tampoco se puede ayunar los días de Tashirik. Son tres días después de Eid al-Atajah. Ibn Abbas reportó que el mensajero de Alá dijo no ayunen estos días pues son los días de comer beber y celebrar con la familia. Reportado en Atabarani tampoco se puede hacer ayuno voluntario los viernes si es el único día que ayunamos. El mensajero de Alá entró en la casa de su esposa Yugarilla mientras ella ayunaba un viernes. Le pregunto ¿ayunaste ayer? Ella dijo no. Él le dijo ¿piensas ayunar mañana? Ella dijo no. Él le dijo entonces rompe tu ayuno. Reportado en Al-Nasai se reporta que el mensajero de Alá dijo ciertamente el viernes es una aid para ustedes no ayunen ese día a menos que piensen ayunar el día antes o el día después reportado por Ibn Abu Shaiba en Buhari Muslim dice no ayunen los viernes a menos que piensen ayunar el día antes o el día después otro día que no se puede ayunar es el día de duda el día antes de Ramadán esto ya lo mencionamos en clases anteriores pero ese día como estamos observando la luna si va a ser el día siguiente Ramadán y comienza nuestro ayuno obligatorio no se puede ayunar el día el día anterior recuerden que dijimos que dos días antes de Ramadán no se ayunaba ayunos diarios continuos tampoco se pueden realizar y eso ya lo mencionamos anteriormente para algunas personas el ayuno voluntario se puede volver obligatorio Abdullah dijo estábamos caminando en la en la compañía del profeta Salalás Valé y Guasalán y nos dijo quien pueda costear casarse que se case pues le ayudará a evitar estar mirando a otras mujeres y protegerá sus partes privadas de hacer actos sexuales prohibidos y quien no pueda casarse que ayune pues el ayuno disminuirá su deseo sexual esto está registrado en Buhari basado en este jadís los sabios dicen que si una persona no puede casarse y tiene deseo sexual debe ayunar dependiendo de qué tan grande sea el deseo sexual el ayuno para esa persona puede ser recomendable u obligatorio recomendaciones en este mes de Shabbat es mejor que se apresuren a reponer los ayunos que deben de ramadán pasado y luego si lo desean una vez que repusieron esos ayunos que debían del ramadán pasado hacer algunos ayunos voluntarios hasta dos días antes del mes de ramadán para que no para quienes no deban ayunos del mes de ramadán del ramadán pasado para quienes no deban ayunos del ramadán pasado y quieren hacer acto de adoración quieren hacer aybada y preparar su cuerpo su mente su espíritu para este ramadán que viene puede hacerlo puede hacer ayunos de forma voluntaria de la forma en que lo hemos estudiado recién estas son la digamos en resumen la recomendación para aprovechar estos días que quedan del mes de de shabat antes de que comience el mes de ramadán y ya la sabe más eh alguna pregunta alguna duda algo que no se haya entendido es este Gracias.